Estamos en la playa de Puerto Ara Con los patitos Wow, andan muchos Hay un signo de ese bebé Oh, hay un signo también Sí, mira Ya, pero... Por aquí Ahí está Está luchísimo ¿Y qué más se ve? ¿Qué más le puedes contar a tus suscriptores? Ya, un pato ¿Qué más hay? Otro pato Y también ahí hay paloma Esa no es una paloma, es tu papá Ah, detrás del papá Yo pensé que era un pelícano ¿No es un pelícano? ¿No es un pelícano playero? A ver A ver, mira bien, aletea un poco Ahí salieron las palomas Las tenía guardadas en su bolsa Ya, Santiago Ya, miren Acá viene una lancha Aquí están los patos Allá hay gente que se está bañando con ropa Miren bien No trajeron traje de baño Pero se lanzaron al agua Igual ¿Qué les parece? Muy loca Bastante loca Ajá Porque para bañarse hay que venir Con traje de baño Y mascarilla No olvidar traer la mascarilla Y tampoco olvidar El bloqueador Porque está haciendo mucho calor Y si no nos echamos bloqueador en la cara O sea, más bien En la frente Vamos a quedar con la mascarilla Marcada en la cara Y eso sí que sería muy Muy poco glamoroso ¿No? Sí No tendría ningún tipo de estilo Aquí estamos tomando un poco de aire puro Fresco El día está espectacular Y vamos a ir A almorzar Y allá va saliendo un barco Una embarcación Para navegar por los mares No te vayas a caer de trompas Vamos a ir a preguntar Si se puede navegar en ese pequeño barco Vamos Santiago Ya despídete de los amigos De los amigos suscriptores Y de las patas que andan nadando ahí Chao suscriptores Chao amigos ¿Cómo estuvo? ¿Qué? Aquí ¿Hay escalera por allá? Ya, eso sería todo por este minuto Y vamos a ver qué pasa con el barco Bienvenido Y�